Estamos en el Autódroma Vuelvechú con Alejandro Cineros, ganador de la clase TC850. Alejandro, contanos cómo fue la pelea por ese triunfo que conseguiste. Estaba una carrera peleadísima. La verdad que los chicos vieron muy rápido. Por ahí a mitad de carrera, Rodrigo empezó a tener una falla. Creo que tenía una falla, por lo menos eso se sentía desde arriba el auto. Y nada, bueno, hubo que esperarla. Las carreras son así. Termina cuando baja la bandera cuadro, antes no, así que bueno, nada. Había que esperar el momento justo. No teníamos el auto más rápido por derecho, pero sí, el chasis iba muy bien. Y eso era lo importante, ¿no? A claras está que por ahí en la recta ellos se me azamacaban, pero bueno, cuando había que transitar toda la parte trabada, el auto iba muy bien, ¿no? La paciencia de que nada para quitarle metros al puntero y mantenerte en lucha con el segundo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Uno ya tiene unos años arriba de esto y ya se ha golpeado varias veces. Nada, hay que esperar, hay que esperar. Como te digo, la carrera termina cuando bajan la otra cuadro. Va a ser duro sostener el 1, ¿no? Sí, venimos muy bien. Venimos a funcionar en el campeonato con una buena ventaja. Hoy les tiramos un poquito más. Así que nada, pero bueno, falta más de medio campeonato. Hay que pensar en sumar toda la fecha. Si se puede ganar y si no, sumar. Hoy veníamos a sumar, no teníamos el auto tan contundente en todo fin de semana. Pero bueno, se nos dio y nada, laburo de todo el equipo, de Lian, que laburo un montón en el chasis. De Rubén, que le pone toda la fibra a los motores. Así que nada, para ellos esto es diferente. Bueno, felicitaciones y espero que vuelvan pronto a Golgo de Chubo. Bueno, esperemos. La verdad que sí, estamos contentos. Es un lindo circuito. Muy interesante manejarlo. Habría que por ahí pulir algunos detalles nada más. Pero la verdad que es un trazado que me gusta mucho, me encanta. Hay que manejarlo. Vení con adrenalina toda la vuelta prácticamente. Así que nada, muy contento. Bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Saludos para toda la gente de Golgo de Chubo. Gracias.